Gracias Señor, gracias por lo que has hecho por mí, gracias, gracias, pastor, muchas gracias, aleluya, gracias, sí, ya se acabó, gracias, gracias Señor, se acabó, sí, ya se fue, que se fueron, gracias, bendito Dios, con su mano de Señor, gracias, se fueron, muchas gracias, 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 gracias pastor, fiel eres Señor, gracias a tu santo nombre, gracias, 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 pero usted, usted es canal de su poder y le doy gracias por permitirlo ser, gracias, gracias, muchas gracias, gracias, gracias pastor, Gracias, 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 bien, amén pastor.